El pánico se apoderó de un grupo de pasajeros que navegaban en altamar, cuando una de las tuberías de agua en uno de los barcos de la empresa Carnival inundó los camarotes y causó caos durante un crucero que zarpó desde Nueva Orleans con destino al Caribe. Una escena que para muchos parecía revivir a la película Titanic, ante la cantidad de agua que brotaba por paredes y corría por el suelo. El hecho se pudo conocer gracias a la denuncia de los pasajeros quienes grabaron el momento que se hizo viral en las redes sociales. De acuerdo con la empresa, el incidente se registró la tarde del pasado jueves 3 de mayo, luego de que una de las principales tuberías de agua se rompió, aunque afortunadamente no tuvo efecto en el resto de la embarcación, explicó Carnival en un comunicado. Alrededor de 100 personas resultaron afectadas esa noche. Algunos tuvieron que dormir incluso de manera momentánea en colchones que fueron colocados en el spa del barco. Posteriormente, la empresa difundió en su página web un video donde mostraba la recuperación del lugar luego de seis horas de arduo trabajo por parte del personal. Tras la emergencia, el crucero continuó su viaje por siete días, ya que el incidente solo perjudicó a unos cuantos de los 3.500 pasajeros, se estiman, viajaban en el Carnival Dream, pues la mayoría se enteraron 24 horas después de lo sucedido, según alegó la compañía en el comunicado. Aunque la empresa Carnival ofreció sus disculpas a los más de 100 pasajeros que se vieron afectados por lo ocurrido durante este viaje, incluyendo líneas de crédito para viajes a futuro, lo cierto es que no es la primera vez que se ve afectada por una situación similar en el pasado. Inspectores de sanamiento han cuestionado el estado de sus máquinas e incluso la higiene de algunas. Desde Miami, Florida, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.